La subsecretaria de Derechos Humanos de la Cancillería, embajadora Selmira Regazzoli, confía en que el argentino paraguayo sentenciado a muerte en los Estados Unidos y cuya ejecución fue aplazada sin tiempo, obtenga una condena de por vida en reemplazo de la pena capital. Nadie pensaba que alguien que está en la fila de la muerte nunca sale. Es uno de los casos inéditos en Estados Unidos. Y bueno, ya está trasladado a la cárcel de Melbourne, donde estaba antes a 200 kilómetros de Virginia, donde los detenidos no son condenados, ahí no están condenados a muerte. Gracias. 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 Gracias.